¿Quién domina los recursos naturales del mundo? Yo le presté mucha atención porque, entre otras cosas, ahora estoy dando uno de los cursos que doy de geopolítica por Internet y se lo había recomendado a mis alumnos que lo vieran, precisamente para ver quién es el que controla todos estos recursos naturales en el mundo. El hombre que hablaba te explica quiénes son los que de verdad manejan el mundo, en este caso el tema de los recursos naturales, que al final es todo lo que nos afecta a nosotros, digo desde el aluminio al trigo o cualquier otra cosa, los gases nobles, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar. Porque todo al final está controlado, decía ayer, si lo pueden ver ustedes, lo pueden encontrar todavía en Internet, digo para que no lo diga yo solamente, y decía este señor, un gran investigador, el libro es de El Escuautor, el otro nombre es un nombre inglés, no sé si será inglés o americano de dónde, y contaba que en realidad todos los recursos naturales del mundo lo manejan básicamente cuatro empresas multinacionales, cuatro, cuatro. Fíjese lo que les estoy diciendo, que muchas de ellas nicotizan en bolsa, por ejemplo, los cereales sí cotizan en la bolsa de Chicago, pero muchas de esas nicotizan en bolsa, que hacen todos los esfuerzos posibles para no figurar en ningún sitio, que no lo conocen ni la mayoría de los gobiernos del mundo, que se dice pronto, y decía este hombre, y lo dijo, y estoy seguro de que habrá recibido muchas presiones, y seguro que no nos ha contado todo, y decía, inmediatamente que empecé a escribir sobre este tema, empecé a recibir cartas de los abogados de esas empresas, amenazándome para que no lo hiciera público. Porque quieren mantenerse completamente en la sombra. Estos son los que manejan todo. Porque evidentemente, ustedes lo verán, todo está subiendo, un disparate, que al margen de la guerra, al margen de la pandemia, por supuesto que se está haciendo absolutamente de oro, precisamente manipulando todos estos recursos naturales que no son esenciales para todos nosotros. Que puede ser lo mismo que decía desde el arroz, el acero, cualquier cosa. Todo esto está controlado por pequeños... Este señor ponía el ejemplo de cuatro, como les digo, cuatro grandes multinacionales que manejaban decenas de miles de millones de euros o de dólares. Todos, por supuesto, residiendo todo en paraísos fiscales. Que al final es donde está todo el dinero del mundo. Porque a nosotros nos dicen, vamos a subir los impuestos, los impuestos, pero si el dinero... Los ricos de verdad no van a pagar nunca impuestos si lo tienen todo en paraísos fiscales. Que siguen existiendo, incluso en la propia Europa, la propia Unión Europea, teóricamente no tenemos paraísos fiscales. Porque dicen que no hay opacidad bancaria. Pero sí hay países que se llaman de baja fiscalidad. Puede ser Irlanda, puede ser Luxemburgo, puede ser Malta, puede ser Holanda. Países que presumen de democracia y que en realidad están evadiendo impuestos. Hay una ilusión de impuestos a los ricos. Que se amparan precisamente en estas normativas para refugiarse en estos lugares y no pagar prácticamente impuestos. Hay una familia en concreto, una familia en concreto, que puede tener unos 20 miembros, que además en realidad eran dos familias que hace años se casaron entre ellas y que ahora solamente forman una sola familia, que todos sus miembros, la veintena de miembros, todos sus miembros son mil millonarios. O sea, el que menos tiene, tiene mil millones de dólares, el que menos. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que maneja los Estados. Miren, nosotros tenemos en el caso concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. Elevadísima. En el año 2008, antes de empezar la primera crisis de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respeto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente, supera el 120%. Extraoficialmente, probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respeto al Producto Interior Bruto. La siguiente es la capacidad del país para pagar. Y la tercera, que quizás es la más interesante, es ¿a quién le debemos la deuda? Y resulta, es verdad, Japón ya va a tener un 300% de deuda, ahora está sobre un 200%, a países que tienen una deuda similar a la de España, como es el caso de Italia. Pero la deuda japonesa está toda en manos japonesas. La deuda de Italia, básicamente, en bancos italianos. Pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir, que somos títeres de alguien. Que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo. Y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Imaginen, piensen ustedes en su casa, que de repente abrían los cajones y se encontraran lleno de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían, ¿Tienes dos opciones? O haces lo que yo te digo o que sepas que vas a durar dos días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna que la saben preparar muy bien. Y así es como... La información que nos dan todos los medios, sobre todo la televisión, ¿es toda la verdad? O nos están ocultando muchas cosas que parece que todo va en una dirección. No es que haya una estabilidad que vaya de una parte o de otra, sino que parece que todo está indicado en una dirección, haciéndolo ver a uno como el más malo de los malos y otra parte que... Hay algo oculto ahí. Justamente le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas escenas de combate ha visto usted de Ucrania? Ninguna. Verá escenas de post-combate, de un edificio que dice, ha sido atacado, que no sabemos por quién, pero de escenas de combate ninguna. Es más, hay más escenas de combate de la primera guerra mundial que de esta guerra. Cuando hoy en día, ustedes lo saben, yo solamente con los teléfonos móviles, no le voy a contar con los satélites, incluidos los de Lomus, los Starlink, con todos los satélites espía, los aviones espía, de guerra electrónica, los drones, las personas que hay ahí en tierra de operaciones especiales, se podría conocer al segundo exactamente lo que está sucediendo y no lo sabemos. Ya con eso es buen indicador. Y luego, efectivamente, sobre todo tenemos que entender una cosa, mire, y además, y quiero recalcarlo porque lo digo todos los días, pero hay que volverlo a decir, que por supuesto siempre tenemos que condenar la invasión rusa de Ucrania, por supuestísimo, porque no podemos aceptar como demócratas que somos que las invasiones, o sea, el fuerte, esa acción del fuerte, se convierta en una normalidad dentro de la política internacional, evidentemente. Lo que pasa es que es un tema muy complejo, que nos daría para estar hablando durante muchas horas, que tiene muchísimas ramificaciones de todo tipo y sobre todo, lo que tenemos que entender, una realidad, aunque nos la traten muchas veces de camuflar, que Europa hemos entrado en guerra, estamos en guerra. ¿Cómo se hace hoy la guerra? Aparte de esta guerra cognitiva, que la estamos viviendo todos los días, estamos hablando de emplear instrumentos económicos, por las acciones, los embargos, impedir negociar los mercados internacionales, accionar a personas concretas, eso es hacer la guerra, hoy en día es como se hace la guerra. ¿Qué sucede? Que si estamos en guerra, y tenemos que ser conscientes de ello, recibimos propaganda de guerra constantemente, propaganda de guerra muy sofisticada, pero que no nos engañemos, la realidad es que de donde recibimos la propaganda de guerra es de nuestro lado. ¿Usted ve el Spunik o ve el RT que están prohibidos en Europa? Evidentemente no, porque están prohibidos, es que no puede, aunque hiciera, no puede verlos. Entonces, usted cuando ve la televisión está viendo nuestra propia propaganda. Esa es la realidad, ¿no? Le digo, no podemos disimular una acción que tenemos que siempre que condenar, lo que ha hecho Rusia, pero pensemos que esto es mucho más complejo. Porque ahora mismo lo que está en juego es el que yo ya adelantaba en los otros libros y que además es que solo tenemos que acudir a los últimos documentos, ya les doy algún ejemplo, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, porque digo sufriendo porque los principales perjudicados, no tengamos ni la menor duda, vamos a ser, y ya lo estamos siendo los europeos, que los hemos convertido en el campo de batalla y esto puede ir a mucho peor, porque vemos que aquí nadie habla de negociar, nadie habla de paz, todos son, si tú me atacas yo te lanzo más y si entonces yo te lanzo las armas nucleares y te vas a enterar, claro, pero el problema es que somos nosotros, somos los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias. Pero claro, como le decía, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es un Estados Unidos que lo dice abiertamente, además, todavía el otro día, la semana pasada, el general jefe de la Junta de Estado Mayor estadounidense, que lo decía abiertamente, quieren acabar con nuestro orden internacional, dice nuestro, de estadounidense, es decir, ellos han creado un orden en la cumbre de Bretton Woods en 1944, un orden internacional y económico, del que hasta ahora han disfrutado y han abusado, les podía contar mil casos. ¿Se acuerdan el otro día, por ejemplo, verían la noticia, se acuerdan de la principal cementera del mundo, la Farge, francesa, que la había multado, Estados Unidos, por haber hecho negocios con el Estado Islámico y con Al Qaeda en Siria. Bueno, detrás de eso, hay una trama que ni se puedan imaginar de espionaje, política, geopolítica, impresionante. Pero la pregunta es, ¿y quién es Estados Unidos para multar a una empresa francesa? Eso es tener el poder, eso es poder. El poder hacer lo que quieras con los demás, evidentemente, porque para eso podía estar Naciones Unidas, tendría lógica, y además, ¿y por qué paga una empresa francesa una multa que le impone? No va a decir porque quiera, hay una razón, pero casi porque quiera, Estados Unidos. Ha hecho y deshecho y de repente, casi de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en el caso de China, en 20 años, porque todo el gran punto de inflexión es el año 2000, que es cuando, por un lado, llega Putin a la presidencia de Rusia, un año antes había estado de primer ministro, muy brevemente, todavía con Yeltsin, y un momento concreto en el año 2000 en el que China pasa de cero a todo, en 20 años, y de repente Estados Unidos dice, pero vamos a ver, si el orden que yo había montado, lo que yo había creado, este dominio planetario que tengo a partir de 1991, cuando desaparece mi otro rival que es la Unión Soviética, y me cuedo de dueño, amo y señor de todo el globo, y de repente vienen estos dos a decirme lo que tengo que hacer, a decirme que no, que ya no estamos en un mundo unipolar, que estamos en un mundo multipolar, entonces, ¿qué hace? Pide ayuda a sus aliados, que es lo que nos está sucediendo, para que combatamos contra estos otros dos, y encima con una India, de la que se habla muy poco, que hasta ahora era aliado de Estados Unidos, y de repente se pasa al otro bando, como otra docena de países, algunos importantes, como puede ser el caso de Irán, porque nada sucede por casualidad geopolítica, entonces, es en el momento en el que estamos ahora mismo, o sea, si no entendemos este gran contexto, pues es muy difícil entender todo lo demás, entonces, eso es en donde estamos, entonces, ¿qué sucede? Pero fíjese, a mí me gusta siempre dar datos, como les digo, hago análisis intentando basarlo en datos, no da solamente opiniones, les decía, el día 16 pasado, hace muy pocos días, presentó a Estados Unidos su nueva estrategia de seguridad nacional, en realidad, no hay mucha diferencia con la que había firmado a los pocos días de llegar Joe Biden, la interina, pero lo pone muy claro, lo pone muy claro, muy claro, muy claro, fíjese, solo tiene 48 páginas, en esas 48 páginas, ¿saben ustedes cuántas veces se cita a Rusia? 71, o sea, si alguien me dice que no están obsesionados con Rusia y que no estamos en una guerra geopolítica, pues ustedes me contarán, a China 55 veces, y a lo demás ya, el resto de países, Irán, Corea del Norte, Siria, en total, en total, todos los demás países no llegan a ser citados 20 veces, ya no importa, lo del terrorismo internacional, que era la gran obsesión hasta hace poco, eso ya no existe, ya no existe el terrorismo internacional, ya no les preocupa, tiene su gran amenaza, y el problema es que, y lo dicen claramente, la palabra orden internacional la citan 24 veces, porque les preocupa una vez más, estos países quieren acabar con el orden internacional, es decir, con mi orden internacional, el que yo había creado, el que yo he dominado, sobre todo, ¿cómo lo he dominado? porque no se crean ustedes, el tema militar, es lo de menos, fíjense lo que les voy a decir, es lo de menos, el gran problema, es la cuestión económica, porque el pilar, sobre el que se ha sustentado Estados Unidos hasta ahora, es la economía, lo demás, las fuerzas armadas, y fíjense, que el Pentágono, es el mayor empleador del mundo, todos los meses, paga la nómina, a casi dos millones de personas, entre civiles y militares, unos servicios de inteligencia, fantásticos, 14 tienen, 14, de los cuales, los seis grandes, los que llaman los Big Seas, cuatro de ellos, pertenecen, precisamente al Pentágono, dos de ellos, más o menos conocidos, y otros dos, ultra secretos, que si aquí les puedo contar algo, pero, claro, para que vean la fuerza que tiene, bueno, pues todo eso, aparte de la diplomacia, todo lo demás, todo lo demás, es para sustentar, su columna vertebral, que es la economía, que es lo que está siendo atacada, que es lo que está siendo atacada, y lo que no se puede permitir, porque hasta ahora Estados Unidos, ha hecho y deshecho, como esta empresa que le decía francesa, la cementera, o con grandes bancos europeos, a los que ha llegado a multar, alguna está con 9.000 millones de euros de multa, y han pagado, porque si no, tenía herramientas, no sé, tenderme mucho, que era simplemente, sacarles del sistema financiero, estadounidense, que era el sistema financiero mundial, el sistema SWIFT, el intercambio bancario internacional, el dólar, impedir, porque como al final, todas las trans, había conseguido, que todas las transacciones del mundo, sobre todo, todas las relacionadas con la energía, se realizaran en dólares, cuando alguien le quería castigar, le decía, tú a partir de ahora, ya no vas a poder negociar en dólares, y decía, entonces no voy a poder negociar, y preferían pagar la multa, para poder seguir negociando, a través del sistema financiero estadounidense, y de repente, todo eso, se les desmonta, o se les está empezando a desmontar, y no saben qué hacer, porque, no saben qué hacer, literalmente, fíjense, si es que vienen a pedir ayuda, solo hay que ver, cuando vienen las reuniones del G7, o de cualquier reunión, que vienen a Japón, o a Europa, vienen a pedir ayuda, porque no saben cómo frenar, lo que está sucediendo, cómo pararlo, claro, es que es en todos los aspectos, es una cosa, claro, para ellos, no se lo pueden permitir, porque fíjense ustedes, claro, el dólar, ahí en esa cumbre de Betton Woods, se establece el patrón oro, 35 dólares la onza, pero concretamente, el 15 de agosto de 1971, Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, abandona el patrón oro, porque tenía que producir más billetes, del oro que tenía en Fornux, claro, cuando en 1944 lo hace, Estados Unidos tenía el 70% de todo el oro del mundo guardado, y significaba el 50% del PIB mundial, es más, en aquel momento, antes de empezar este cambio, la libra valía cinco veces lo que valía un dólar, porque entonces pensábamos que la libra iba a ser para siempre, para que veamos que nada en el mundo es para siempre, hoy saben que está, con lo que ha caído la libra, prácticamente está a la par del dólar, pero claro, todo eso, este mundo que crea, como le decía, le sigue funcionando a Estados Unidos, porque como todos seguimos negociando en dólares, como la principal moneda de reserva del mundo, más del 75%, es en dólares, claro, él puede seguir fabricando billetes a capricho, a voluntad, pero, ¿y si de repente ya no se empieza a negociar en dólares? ¿Y si de repente la gente deja de guardar dólares? ¿De qué va a vivir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Es verdad que todavía le queda pulmón, hemos hablado de estas grandes empresas o de estos grandes grupos de inversión, de capital riesgo, pero tiene una deuda hipergigante, hoy, de casi 35 billones de los de millones de millones de dólares, ¿cómo lo va a hacer? Y ese es el problema que tiene, ese es el gran problema, y si tiene que ir a una guerra a Estados Unidos, irá, no a una, a las que haga falta, porque recordemos algo que decía, que decía Mars, que decía, el oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula, el día que deje de circular el dólar le pasará como al marco antes de la segunda guerra mundial, que será más barato empapelar las paredes con dólares que ir a comprar el papel pintado a la tienda, y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Entonces, todo lo demás que hablemos, en realidad, es que está relacionado con eso, absolutamente relacionado, y el enfrentamiento, o sea, ojalá mañana llegáramos a un acuerdo aunque fuera transitorio, temporal, de paz en Ucrania, sobre todo para evitar la matanza, y hay que decirlo y subrayarlo y ponerlo con letras mayúsculas que allí se está produciendo, que no nos estamos enterando o no quieren que nos enteremos de unos y de otros. Pero es que el problema no va a parar ahí, va a seguir, porque Estados Unidos no sabe una vez más cómo frenar el auge de las otras potencias. El problema cuál es? Que nos arrastra a los demás a una guerra de la que no tenemos ninguna necesidad, que solo vamos a perder, y que además lo estamos viendo como estamos cayendo permanentemente cada vez más, precisamente, en esta trampa de la guerra. Y lo vemos a todos nuestros líderes europeos. Yo a ninguno le oigo hablar de vamos a buscar una solución, vamos a buscar la paz, la que sea para frenar esta auténtica locura. Estamos cayendo en una espiral de violencia, cada vez mayor, aumentando presupuestos de defensa, todo el mundo va a ver si compro armas más sofisticadas, a ver cómo las empleo, a ver cómo se las mando, y eso creo que no vamos por el camino. Y se lo digo, fíjese que hay una cosa muy curiosa, los militares precisamente somos los más pacifistas, ¿y saben ustedes por qué? Porque hemos visto la guerra en primera persona. Yo la vi como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia, y he visto cosas horrorosas, y he visto cómo las personas nos convertimos en salvajes de la noche a la mañana. Curiosamente, los más belicistas son los advenedizos, como pasaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, los que eran los peores no eran los militares de carrera en general, fueron los que luego se hicieron, digamos, militares con el devenir de los tiempos, ¿no? Esa es la auténtica realidad. Entonces, mis ideas están muy claras, sabe por lo que abogo, pero sabe cómo estamos en el contexto, y hay muchos intereses para que no lleguemos a la paz, sino para que lleguemos a un mayor enfrentamiento, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Allá había un señor también que había levantado la mano? Había varias. Bueno. Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias por estar aquí y compartir con nosotros toda su experiencia. Se me ocurren muchísimas preguntas. Adelante. Muchísimas, pero estaríamos hasta mañana, porque yo creo que es un tema muy, 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 muy interesante. pero la sociedad como tal, ¿cómo podemos protegernos ante esa información? Que como usted bien dice, la información es poder, evidentemente. Esa información o desinformación. Al final, somos como un rebaño. ¿No? Y entonces, nos llevan para la izquierda, nos llevan para la derecha, nos llevan para el centro. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de algo tan grave como eso? Y luego, también quería preguntarle sobre el papel de China. Muy interesante, pues lo agradezco mucho. Mire, ya antes lo comentábamos que es muy difícil podernos defender precisamente de esta manipulación y de esta desinformación, ¿no? Porque obviamente, ya le digo que a mí me engañan todos los días y llevo muchos años dedicado a estos temas, pues obviamente, yo le pongo un ejemplo de cómo nos engañan cuando quieren, ¿no? Este verano, me acuerdo que hubo un gran astrofísico de fama mundial puso en Twitter una foto de que había descubierto un nuevo planeta. Puso la foto de este nuevo planeta, no sé si lo verían ustedes en Twitter. Y yo también me lo creí, pues como todo el mundo, te lo hizo un gran astrofísico, pues cómo no te lo vas a creer. Bueno, pues día más tarde dijo que era una broma, que era una rodaja de chorizo. Y no lo habíamos creído, claro, ¿cómo no? Pues imagínese, cuando salen a la televisión estos que si usted de verdad empezara a escarbar, a mirar, pero bueno, ¿quién es esta persona que está hablando? Claro, porque siempre la televisión te dice, no, esto es un grandísimo experto porque no sé cuánto, porque no sé qué. Claro, luego entre nosotros nos conocemos todos. Y claro, y te dice, no, y el grandísimo experto te dice que no sé qué, dice, pues claro, obviamente te lo crees. Y cuando te lo dice una vez y te lo dice al día siguiente y te lo dice tres días más tarde, pues te lo creo. Y luego piense que las televisiones, los medios de comunicación en general, viven de la expectación de comovernos, de revolver nuestras emociones, de emocionarnos. Y siempre te ponen pues imágenes muy impactantes, que muchas veces son totalmente exageradas o incluso fuera de lugar, ¿no? Porque es una manera también de ellos vender, de que prestes atención, de que vayas a ver qué es lo que te están contando, un poco el morbo, porque funciona así y cada vez la prensa, lamentablemente, es más amarillista. Entre otras cosas, porque ustedes saben cómo está la prensa. Si tienen algún amigo o uno de ustedes lo es periodista, pues saben cómo está el periodismo, ¿no? Es más, los que más están sufriendo no son los periódicos locales, son los grandes medios. Fíjense, hoy, los tres grandes medios, por ejemplo, el país, ABC o el mundo, venden menos ejemplares en papel, fíjense lo que les digo, que muchos periódicos locales. Porque a lo mejor el periódico local, y que les digo, la voz de Asturias o el diario de León, cualquiera, pues al final la gente lo compra porque ve la noticia del pueblo, define toda la comarca y lo compra. ¿Saben ustedes que hay muchos días que estos grandes periódicos no venden ni 70.000 ejemplares en papel? 70.000. Es decir, claro, entonces, ¿qué buscan? Lo más llamativo, ese titular en las redes sociales para que todo el mundo luego le des el click, el like, el no sé qué. Un titular y dos o tres subtitulares porque además saben que casi nadie se lee la noticia completa. Solo se van a leer el titular y esos dos o tres subtitulares que nunca habían existido así o como mucho había un subtitular. Y que muchas veces no tiene que ver el titular con el resto de la noticia, pero tienen que intentar atraer la atención de alguna manera. Entre otras cosas, porque hoy hay más de 2.000 medios digitales y además en gran competencia entre ellos, no solamente entre los grandes, sino también muchos pequeños que intentan también llamar la atención. Con lo cual, es que la manipulación a la que estamos sometidos nunca la habíamos sufrido de esta manera en absoluto. Y encima lo que les cuento del tema de que estamos en una guerra y hay propaganda de guerra de manera permanente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mire, ya dentro, si una noticia le emociona mucho, hay que desconfiar. Y ya la típica noticia cuando te dicen en el telediario, que lo verán ustedes y si no, a partir de ahora se darán cuenta, dice, según los servicios de inteligencia británicos, ¿dicen qué? Hombre, son parte del conflicto, son parte de la guerra, vamos a creernos lo justo, ¿no? Evidentemente. Y es lo que pasa, es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, muchas de las noticias que recibimos en este contexto son noticias totalmente alteradas. Les voy a poner un caso. Piense que ahora mismo ese gran problema que tiene Estados Unidos con China, ya lo hablaremos de China, hay muchas de las noticias que nos llegan sobre China, que nos llegan muy, digamos, muy condicionadas. Cada poco les verán que de la noticia aviones de combate chinos han entrado en el espacio aéreo de Taiwán, ¿verdad? Esa noticia la habrán visto muchas veces. No han entrado nunca. En el espacio aéreo no han entrado nunca. Lo que sí entran es en otra cosa que se llama más avanzado, muy sencillo de entender, que sería, digamos, la zona de interdicción aérea. Es decir, para tú proteger tu espacio aéreo obviamente tienes que vigilarlo más allá. Porque si no, evidentemente, a la velocidad que vienen los aviones, si empiezas a activar tu sistema de defensa cuando ya han entrado en tu espacio aéreo, han salido del espacio aéreo y no te da tiempo ni activar las baterías antiaéreas o sacar los aviones que puedas tener en Scramble con el motor caliente en la pista. Entonces, lo que sí llegan es, digamos, a la zona donde se les intercepta que pueden llegar a entrar en la zona del espacio aéreo. Pero para que veamos, y aquí, claro, la noticia es completamente diferente. Y así funciona todo. Porque estamos en este enfrentamiento y es verdad que nosotros tenemos que tenerlo claro, nosotros estamos en el lado de las democracias, estamos en el lado del bando americano y por tanto y por tanto recibimos la información correspondiente. El tema de China es muy interesante. Como les decía, piensen que todavía en el año 2000, yo no les voy a contar a los que tenemos aquí ya más edad, no sé si alguno también se acordará, como yo me acuerdo, ya es un caso extremo, cuando yo era pequeño salíamos a la calle los niños en unos días concretos con las luchas del Domun y además de para los negritos pedíamos para los chinitos. No sé si ustedes se acordarán que por tanto ahora son cotizadísimas estas luchas, había unas luchas unas que tenía la cara de un negrito y otras que tenía un chinito que venía con el gorro ese típico triangular, ¿se acuerdan ustedes? Y salíamos a pedir para los chinitos. Es que hasta no hace muchos años le consideramos un país súper subdesarrollado donde el 90% de la población vivía, estamos hablando de cientos de millones de personas vivía por debajo del umbral de pobreza, le consideramos un país que jamás podría salir adelante precisamente por el volumen de la población que tenía y de repente sobre todo ese punto de inflexión que es el año 2000 hace nada y pasa de no ser nada a serlo todo. En aquel año 2000 el consumo de productos de lujo en China era cero. Hoy en día la mayoría la mayoría de las marcas de lujo de lo que sea por ejemplo de relojes de lujo lo hacen los diseñan pensando en el mercado chino ya no en el mercado europeo pensando en el mercado chino. En aquel momento siempre para dar datos totalmente objetivos el producto interior bruto de China con respecto al del resto del mundo era el 3%. Estados Unidos significaba el 25% ocho veces más. Europa otro 25%. Ayer y es verdad que ya hace días que lo había superado la cifra que lo voy a decir cuando estaban clausurando el congreso este el vigésimo congreso del partido comunista chino dijeron que ya estaban en el 18,5% lo han multiplicado por 6 en 20 años por 6 y hace tiempo habían superado el 18% mientras que Europa que éramos el 25% somos el 16%. Claro porque al final esto es todo es un equilibrio es un estado de comparación si uno sube los demás significa que estamos bajando evidentemente. En aquel momento y ya solamente por darles infinitos datos cuando decimos es que China entonces solo se dedicaba a copiar hoy también copia pero es el gran inventor del mundo el gran inventor del mundo la mayoría de los artículos de las principales revistas científicas los artículos científicos las principales citas son con respeto a universidades chinas el 22% le sigue Estados Unidos con el 18% pero hay un dato por ejemplo que es demoledor porque es un dato que no es chino no es del gobierno chino que nos puede engañar como casi todos los gobiernos no es chino es un dato de Naciones Unidas concretamente de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual en aquel momento el 75% de las patentes las presentaba por este orden Estados Unidos prácticamente la mitad Japón y Alemania el resto de otros países occidentales Israel Suiza Francia Reino Unido ¿sabe cuántos presentaba en aquel momento? en el año 2000 ¿sabe cuántos presentaba China? el 1% en los últimos tres años ha presentado casi la mitad de todas las patentes mundiales y si hablamos de algo que se llama modelos de utilidad que es algo que está un poco por debajo en protección de las patentes se pueden utilizar en determinadas circunstancias en los últimos dos años China ha presentado el 95% de todos los modelos de utilidad del mundo Huawei esta empresa que aquí se la ve como la gran amenaza porque es la gran amenaza para Estados Unidos que está haciendo todos los esfuerzos sus servicios de inteligencia y su servicio diplomático para que no adquiramos los servicios los sistemas Huawei empezando por el 5G es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo claro es que de repente dicen pero vamos pero si hablamos del espacio le pedía contar del espacio de los satélites de computación cuántica de inteligencia artificial de biotecnología me podía pasar horas contándole datos claro ¿cómo no le va a dar miedo? el 5G sin ir más lejos cuando empezamos con el 3G es decir a tener los móviles inteligentes como entendemos ahora que te hubieran el correo electrónico ¿quién desarrolla el 3G? lo desarrolla Europa Nokia y Siemens ¿dónde está Nokia y Siemens ahora? ¿quién desarrolla el 4G? Estados Unidos básicamente Apple con su gran socio estadounidense que es Corea del Sur Samsung 5G ¿quién lo ha desarrollado? Huawei y ZTE chinos ¿dónde están los demás? sí hay alguno que lo está desarrollando como Ericsson pero te lo ofrece a un 60 o 70% más caro es que en esa pelea estamos y Estados Unidos dice y lo dice constantemente en sus documentos oficiales es más ha creado un departamento nuevo de la CIA solo para vigilar prácticamente a Huawei y al 5G y te dice claro es que si los europeos por ejemplo implantamos los sistemas 5G de Huawei de ZTE que sepamos que a partir de ese momento nos van a espiar claro que nos van a espiar como ha hecho Estados Unidos durante tantos años con sus sistemas ese es el problema es decir que es que está dando todo un vuelco completamente y es una vez más y es que no saben cómo frenar a este monstruo y lo dicen en todos sus documentos absolutamente en todos hace poco salió que curiosamente tenía lo lógico es que hubiera salido antes la estrategia sobrenacional y luego la estrategia naval porque de la estrategia sobrenacional nacen las demás estrategias como tiene todo sentido y la estrategia naval que son nueve páginas y solamente habla de China 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 y China ¿por qué? porque hasta este momento sobre todo desde 1991 la armada estadounidense su poder de destrucción era mayor que el del resto de las armadas del mundo juntas juntas entre otras cosas porque de los doce portaaviones de propulsión nuclear once son estadounidenses solo hay otro más que es el Charles de Gaulle francés y cada uno de estos portaaviones además de toda la flota que lleva de apoyo lleva embarcados más aviones de combate que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo ¿qué sucede? que no se podía imaginar que casi de la noche a la mañana China crea cuatro grandes digamos construcciones de barcos de guerra cuatro astilleros muy potentes y de repente de la noche a la mañana tiene más barcos que Estados Unidos Estados Unidos tiene unos 295 y China lleva por 360 buques de guerra principales tanto en superficie como submarinos ¿cómo no le va a dar miedo? es verdad que todavía por capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos pero claro es que no se lo podía imaginar pero por ejemplo el último portaaviones que acaba de votar hace muy pocos días China el tercero que tiene así como los otros dos eran extranjeros y los terminaron de construir ellos por ejemplo el primero se lo compra en 1991 a Ucrania después del hundimiento de la Unión Soviética se lo compra casi a precio de chatarra pero el último que crea enteramente chino tiene los mismos avances que tiene el portaaviones el Gerald Ford que es el último que ha construido Estados Unidos y con muchos problemas técnicos que tiene por ejemplo tiene un avance que son los únicos dos portaaviones o portaronaves del mundo que la tiene que son las plataformas de lanzamiento electromagnéticas es decir que cualquier cosa que pensemos que tiene avanzado la tecnología occidental la tiene China y mejorada ojo y encima una ventaja que lo saben perfectamente que es que no es que solo dominen la tecnología es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental como les hacemos frente claro les decía es que a Dios se les podía dar infinidad de datos yo entiendo que dan mucho miedo dan mucho miedo y encima ya ven como son es que no tienen es que lo dicen abiertamente además es que cuando decimos no no es que ellos no tienen ningún tapujo decir no somos una democracia no creemos en la separación de poderes nosotros queremos crear un nuevo mundo ojo un nuevo mundo empezando por una nueva sociedad que es lo que ellos llaman el socialismo moderno que en muchas partes del mundo donde lo que lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales son clasismo todo tipo de desigualdades claro empieza a calar con mucha fuerza un modelo diferente donde te dicen no votes no lo necesitas pero yo te voy a vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti y encima con una ventaja que no es el comunismo rancio como dicen ellos de ese marxismo leninismo donde te decían trabaja y esfuérzate por el lado de los demás no no te dicen trabaja y esfuérzate y hazte rico y hazte rico porque si te haces rico un poco con esa visión calvinista protestante enriqueces al mismo tiempo a la sociedad pero siempre y cuando como dice la visión del pensamiento de Xi Jinping que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón pero siempre y cuando con una premisa porque la necesitan para aglutinar al pueblo amar al partido comunista por encima de todas las cosas es decir han creado un sistema que a ello les va muy bien porque encima fíjese es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario pero no lo dicen ellos lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá y lo dicen abiertamente porque para ellos para los chinos y son más de 1400 millones es su momento en la historia es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación les corresponde es su especie de venganza el siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950 en 1949 es cuando se crea la República Popular China actual la China comunista y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japonés abusamos de ellos la invasión de Manchuria las guerras del opio ellos consideran que es su momento y recuperar el esplendor que tuvieron hacia el año 1500 cuando eran antes de que fuera el imperio español ellos eran el principal imperio del mundo y de hecho inicialmente los principales compradores de la plata española era la China a través de Filipinas porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras quiere decir ellos entienden que además el joven chino ve que yo no su abuelo su padre vivía en una chabola básicamente comía arroz y poco más y hacía sus necesidades en el exterior y él ahora vive en las ciudades ojo fíjese lo que lo voy a decir más avanzadas del mundo tecnológicamente hablando porque si ustedes van mañana a la mejor piensen en la mejor ciudad de Estados Unidos que quieran imaginarse Nueva York San Francisco Miami Boston la que quieran y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades de China como puede ser se enseñan o le digo Pekín y se creen que han cambiado de siglo que el primer mundo son ellos no nosotros les voy a dar solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas mire ¿sabe cuando construyó China la primera autopista? fíjese que nosotros en Europa tenemos autopistas no en España pero en Italia o en Alemania en los años 30 la primera autopista la construye China en 1998 y más alrededor de ese año 2000 que le decía antes la primera autopista porque al entonces iban en bicicleta el que tenía suerte de ir en bicicleta ¿saben cuántos kilómetros la autopista tiene hoy China? muchas de ellas con más de 6 carriles en cada sentido 150.000 kilómetros podían dar dos veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos pero les doy otro dato los trenes de alta velocidad y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos el 75% del trazado de alta velocidad está en China el 75% el primer trazado que podemos decir la primera red se construyó como red como tal no solamente una línea yo estuve en esa primera línea en el año 2006 en el año 2008 año 2008 empezaría a tener una red de alta velocidad hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora ¿me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? 0 de alta velocidad todo un Estados Unidos y así le pueden seguir dando datos y datos y datos y datos porque encima mientras nosotros aquí estamos y saben la tendencia que hay decir esto hombre vamos a ver si trabajamos cuatro días a la semana si puede ser tres mejor seis horitas oye ya si puede ser en pantuflas en tu casa pues divino de la muerte llega Jack Ma el fundador de Alibaba y dice no no nosotros 1400 millones de personas a pesar de esta digitalización robotización vamos a seguir trabajando en 996 de 9 de la mañana a 9 de la noche seis días a la semana ¿quién les frena? y además podría decirme ustedes bueno hombre esto ya evolucionará esto lo llevan diciendo desde el año 2000 es que no entendemos su mentalidad es que es otro mundo es otra civilización piensen que en chino cada una de las palabras tiene al menos cinco entonaciones con significados diferentes es otra estructura mental la prueba la tienen ustedes seguro que aquí como en todas las demás poblaciones habrá muchos chinos con este clima maravilloso que tenemos con nuestras tapitas tan buenas el por cierto el que va a ser el nuevo primer ministro en Gran Bretaña en el Reino Unido dicen que le encantan las tapas españolas es un tópico pero bueno por lo menos algo positivo tenemos ¿cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? vienen a trabajar es otra mentalidad podemos decir hombre se podrían acostumbrar una vez pasado unos meses oye pues mira o cuántos matrimonios mixtos ven ustedes es que es otra civilización tenemos que entender que China como Estado tiene 23 siglos de historia como Estado como país pero como civilización tiene al menos 5.000 años de historia y hay quien la leva hasta 8.000 al menos 5.000 años de historia y nos llevan en astucia ni les cuento ni les cuento que ya lo decía de Saumpini es que solo hay que leer sus textos como ahora leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo por lo menos la parte abierta de las actas de este congreso del Partido Comunista y te decía no llamemos la atención no levantemos suspicacias ya llegará nuestro momento y creen que su momento ya ha llegado como se les para y claro antes les hablaba de la tecnología y es que lo dice el documento es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos te lo dice te dice estos dos países son cada uno en diferente medida nuestros rivales tecnológicos financieros económicos y cada vez más militares Rusia no es un enemigo hoy por hoy financiero y económico si lo es geopolítico y militar evidentemente pero China ya lo es en todos los aspectos incluyendo el militar antes les decía por ejemplo ellos estaban hace tres o cuatro años estaban en la tercera generación de aviones de combate es cuando Estados Unidos desarrolla el F-22 y el F-35 ¿sabe lo que hace China? le roba los planos a la empresa de ciberseguridad que custodiaba los planos de estos aviones y en meses pasa de tercera generación a quinta generación y tiene el J-20 que probablemente hoy sea el avión más avanzado del mundo es multiplataforma como es el F-35 entonces claro yo entiendo el problema que tiene Estados Unidos que lo tiene él porque claro es que el mundo efectivamente le dice bien claro el orden internacional que teníamos se nos acaba se nos está acabando ¿qué hacemos para intentar que esto no se hunda? ese es el problema y todo lo que ha pasado los ejemplos similares a lo largo de la historia todos han acabado en una guerra abierta sin excepción claro es el caso de las guerras del Peloponeso una Esparta que era la dominante económica y militar de la zona sobre todo militar y empieza a despuntar Atenas y Atenas le dice pero si no te preocupes por mí si nosotros solamente somos comerciantes solo queremos vender negociar tener una ruta logística marítima civil de comercio pero claro cuando ya la tienen y empiezan a ser ricos para proteger esa ruta logística comercial marítima empieza a desarrollar una buena armada a crear una buena armada y cuando crea una buena armada empieza a decir oye ¿y por qué yo no me hago con el control también militar de toda la zona? y ahí empiezan las guerras del Peloponeso es decir lo que se llama la trampa de Tucidides es que esto no es nuevo ni mucho menos Japón le pasó algo muy similar antes de la Segunda Guerra Mundial igual cuando empieza con la Revolución Meiji esto que habrán visto en la película esta de Tom Cruise del último Samurai la Revolución Meiji ahí en 1868 que pasa de vivir ni siquiera en la Edad Media antes de la Edad Media de repente se industrializa a un ritmo verdaderamente exagerado empieza a tener una tecnología mejor que la que tenían los demás empieza copiando empieza copiando todo y les puede dar muchos detalles claro de repente le empieza a hacer la contra a Estados Unidos que era el que quería imponerse tecnológicamente en aquel momento y como acabaron en la Segunda Guerra Mundial porque antes de que Japón atacara Pearl Harbor ya Estados Unidos sistemáticamente le estaba intentando interrumpir su luta su ruta logística marítima porque Japón es tremendamente deficiente en todo desde minerales estratégicos energía no tiene nada la prueba está que a pesar del accidente de Fukushima sigue tenido que tener encendidas las centrales nucleares y además ni siquiera tenía alimentos para su población motivo por el cual invade Manchuria invade toda la península de Corea invade Birmania para cese con el control precisamente todos los alimentos para llevárselo o recursos para llevárselo a su territorio es decir que esto no es nuevo esta es la historia del mundo y tenemos que entender en qué momento en qué punto de inflexión estamos que está cambiando todo y además una característica absolutamente novedosa porque es verdad que el mundo siempre ha sido eso que se dice buca volátil ambiguo incierto todo lo que ustedes quieran pero hay una característica que es absolutamente nueva que es la aceleración de acontecimientos esto no había pasado nunca de otra cosa es por lo que permite la tecnología y vemos cómo está cambiando todo es que el mundo que conocíamos se está desmontando clarísimamente y nos lo están diciendo unos te están diciendo el otro bando te está diciendo oye que vuestro mundo se ha acabado que se ha acabado que estamos en otro y lo repartimos el mundo o que sepas que vamos a acabar mal y Estados Unidos te lo está diciendo estos otros quieren acabar con mi orden internacional a ver cómo hacéis vosotros amigos míos para entre todos saber cómo les frenamos y eso es donde estamos inmersos y lamentablemente han elegido un escenario hoy es Ucrania mañana se puede abrir otro entre Marrocos y Argelia Marrocos está en un bando Argelia está en el de China y Rusia y sería facilísimo abrir ahí países que están enfrentados a muerte armados hasta los dientes y cada vez más tanto uno como otro y podría ser facilísimo abrir ahí otro conflicto y Ucrania es la representación de todo lo que le estoy comentando y a partir de ahí pues ya sí podemos claro evidentemente hay una problemática hay un sufrimiento humano tenemos que atender a estas personas por supuesto veremos a ver cómo les sacamos de dónde se les ha metido pero claro tenemos que entender esto muchas veces como yo digo hombre es que lo que no podemos entender o tratar de explicar la primera guerra mundial desde el soldado que está sufriendo en la trinchera que es una parte evidentemente pero para explicar la primera guerra mundial hay mucho más obviamente no solamente es el soldado el sufrimiento del soldado en la trinchera y esa es la realidad en la que estamos inversos una situación como les digo muy compleja porque Estados Unidos va a ceder no todos estos países que se ven decrecientes se vuelven muy peligrosos no pueden ceder porque claro si es que haber dominado y de repente que te quiten ese poder es muy delicado evidentemente nadie se va a dejar quitar ese poder desde luego sin pelear los otros que ahora se sienten fuerces y además unidos porque China es muy astuta China está jugando una ambigüedad tremenda no dice ni que sí ni que no sino todo lo contrario pero evidentemente si Rusia hace lo que hace es porque cuenta con el apoyo al menos tácito de China evidentemente y que dicen no no es que esto es evidente que si a vosotros se os ha acabado ya a vuestro mundo esto ya no es lo que era se le dice a Estados Unidos y Estados Unidos una vez más que nos dice a nosotros a los que no pintamos nada echarme una mano a ver si entre todos conseguimos que yo no pierda mi poder el suyo y en eso estamos lamentablemente había aquí también una pregunta tú si me enrollo mucho me paras buenas tardes yo quería preguntarle respecto a uno de los síntomas de esta manipulación de esta manipulación mediática como puede ser el exilio total de la racionalidad en pos de un discurso mucho más emocional que cala mucho más a la impulsividad de la población digamos y que a mi parecer resulta como el síntoma más molesto de toda esta campaña de desinformación y de manipulación colectiva usted cree que bueno evidentemente hay muchos factores que se repiten pero como bien ha dicho antes la tecnología que tenemos ahora no es la misma de la que hemos dispuesto anteriormente y en casos similares entonces usted cree que puede llegar a darse un punto de inflexión en el que la población la pequeña población digamos no a nivel ya global sino por ejemplo en un país como el nuestro España se canse de esta irracionalidad y de esta impulsividad motivada por los medios en cuanto a discursos emocionales y tal o este estatus va a mantenerse durante lo que nos queda de historia porque los grandes poderes van a centrarse en que esto siga así sí muchísimas gracias muy interesante la pregunta pues efectivamente mira lo primero vamos a ver todos somos esclavos de nuestras emociones todos y juegan con las emociones tanto las positivas como las negativas cuáles son las positivas pues las imágenes tiernas que nos ponen para que nos conmueva que sintamos compasión que obviamente tenemos que sentirlo con esos dramas humanos que obviamente existen pero por otro lado también juegan con los sentimientos o las emociones negativas con la envidia con los celos con la venganza saben jugar muy bien y saben por eso las imágenes que te ponen no son casualidad ni mucho menos tanto las televisiones como la prensa escrita no son nunca casualidad y además pensemos que de donde nosotros recibimos la información aquí la gran información la recibimos de estas grandes agencias de noticias que son anglosajonas ¿cuáles son? pues Reuters BBC Sky News es decir las grandes agencias de noticias que son las que no porque son las que tienen corresponsales de verdad sobre el terreno en general entonces porque fíjense que muchas veces te dicen te están hablando por ejemplo de Ucrania y están en Turquía o están en Polonia pero bueno es que no habrá nadie allí sobre el terreno más cerca donde estén los combates pues fíjate entonces quiero decir que claro pero saben muy bien que imágenes nos tienen que mandar evidentemente que muchas veces son hasta creadas ese proceso que también lo hay o exageradas en cualquier caso claro entonces lo que tenemos que ser conscientes una vez más de que lo que le decía antes de que todo lo que nos emocione mucho que lo pongamos en cuarentena lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí evidentemente porque saben jugar muy bien una vez más con este conjunto de emociones saben jugar muy bien pero usted me dice claro si nos llegaremos a cansar lo primero es que hay que tener en cuenta que si la manipulación mental se hace muy bien es que es la manipulación perfecta porque no te das cuenta es decir si nosotros nos estuvieran invadiendo físicamente con carros de combate con aviones con infantería obviamente reaccionaríamos pero cuando te consiguen influir de una manera muy sofisticada mentalmente es que no te das cuenta no eres consciente de ello con lo cual no hay reacción posible y fíjense que cuando yo les digo que en las redes sociales actúan los servicios de inteligencia de uno y de otro bando porque también ahí se libra una batalla claro es que estos tienen psicólogos psiquiátricas psiquiatras antropólogos sociólogos gente muy preparada que saben lanzar mensajes muy concretos ahora mismo por ejemplo han creado para apoyar todo lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN han creado lo que se llama los NAFO en Twitter que siga Twitter lo verá se llaman los NAFO y verá que muchos de los que lleva la banderita de Ucrania si entran pinchan ustedes a ver que cuenta es son todos lo ponen a más abiertamente son todos NAFO que los NAFO significa amigos de la alianza atlántica entonces claro entonces y hay muchos todos además tienen un perrito de avatar un perrito japonés que lo han creado como avatar y verán que hay muchísimos en Twitter que muchos son bots y otros son personas reales y otros son bots muy sofisticados que imitan a la perfección a una persona indicus o interactúan porque es parte de la guerra que se está librando en estas redes sociales para imponer narrativas para que cualquiera de más que dice algo objetivo pues con poco lo que estamos hablando aquí inmediatamente recibes multitud de ataques o simplemente te recibes multitud de denuncias que tú no las conoces pero que lo que hacen es intentar no que te cierren la cuenta pero sí que te baneen es decir que tú estés poniendo post pero que esos post no tengan repercusión porque no llegan prácticamente a nadie te silencien por decirlo de otra manera es así como funciona entonces claro es que ni te enteras no sabes lo que está pasando entonces tú además esto está todo pensado lo que tratan es que pases esto lo va a hacer exactamente igual en los MUS por más que nos prometa otra cosa cuando ya tenga sea el dueño definitivo de Twitter ¿qué va a hacer? se trata de que pasemos el mayor tiempo posible dentro de las redes sociales y para que tú pases el mayor tiempo posible tienen que conseguir que a ti te dé gusto te dé placer te dé dopamina el estar dentro de la red social entonces te van a poner noticias que son adecuadas a ti de hecho si entramos en Twitter si todos entráramos ahora mismo en Twitter veríamos esas noticias recomendadas son diferentes para cada uno de nosotros porque son noticias pensadas en nuestro perfil y nos conocen perfectamente porque es tan sencillo que fíjese aunque ustedes no interactúen en Twitter o sea no pongan mensajes simplemente sabiendo a quién siguen y a quién les dan like ya tienen un perfil sobre ustedes si eso se completa con todas las búsquedas por ejemplo a través de Google o de cualquier otra plataforma con las compras que hacen online todo eso saben perfectamente quiénes son ustedes pero al 100% al 100% porque claro es muy sencillo saben hasta su grado de inteligencia su nivel intelectual su afinidad política y saben a quién van a votar en las siguientes elecciones aunque ustedes todavía estén dudando con un 90% de fiabilidad porque lo saben todo sobre ustedes absolutamente todo entonces claro cómo escapas de esa manipulación total es muy complejo porque recordemos los mensajes te los mandan personalizados totalmente es muy difícil salir de ese campo qué es lo que puede pasar vamos a ver aquí hay una cosa que lo puede cambiar que está empezando a pasar en Europa aquí de momento todavía no en España saben que siempre vamos aquí nos llegan las crisis un poco más tarde y salimos de las crisis un poco más tarde en algunos sitios de Europa estamos hablando de París de Viena de Praga de Londres en muchos sitios empieza a haber una gran necesidad y las revoluciones las hace el hambre y cuando hay hambre ya te da igual que te manipulen que no te manipulen que tú lo que quieres es comer y cuando no tienes para comer o no tienes para dar de comer a tus hijos es cuando la gente empieza a salir a la calle y cuando no tienes